Con inversión de casi 47 millones y medio de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara dotó de nuevos vehículos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Ismael del Toro, el alcalde de Tapatío, aseguró que se trata de un paso importante para hacer más eficiente la prestación de servicios como recolección de basura y podas de árboles. Hoy estamos entregando vehículos para las áreas operativas, parte de este proceso que hicimos con la búsqueda de financiamiento para fortalecer el equipamiento de todo el Ayuntamiento. Hoy entregamos camiones de volteo, camiones compactadores, vehículos para el rastro que nos van a permitir tener más eficiencia en los servicios públicos, la recolección de los puntos limpios que se había sobreexplotado y no teníamos la capacidad en tiempo de reacción. Esto nos va a aligerar mucho los tiempos, los volteos que sirven para el mantenimiento y el bacheo de nuestras vialidades, los camiones con los cuales vamos a continuar con el proceso de podas, los camiones que son para corresponsabilidad social para poder tener mayor capacidad de reacción. En total la inversión fue de 47 millones 452 mil pesos. Se entregaron 28 vehículos operativos de los cuales fueron 12 camiones de volteo, cuatro compactadores de residuos, un remolque, una perrera, dos grúas, dos pipas, dos pick-up, dos astilladoras, un pelícano y una cuatrimoto. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Rafael Hernández.